buenas tardes estoy hoy es 14 de junio estoy en la zona con la camioneta muy cerca a la costa viento sur estuve sacando cornos y escardón y burriquetas en muy poca cantidad pero alcanza ahora estoy en la zona del rincón del banco y la gama punta ramírez y en el reflejo del sol los pocitos donde se ve aquella arboleda la garganta de la ría una tarde perfecta como siempre muy en silencio porque estoy estoy adentro del agua muy en silencio porque estoy pescando róbalos la verdad que se está dando muy bien poco pejerrey alcanzan 10 12 7 ayer alcanzan con dos burriquetas y aparte el pejerrey corno y ahora para que quiero que vean la transparencia del agua estoy más o menos en un metro de agua para que vean la transparencia del agua que siempre digo hoy no es tanta pero tiene que ser con marea alta porque maré alta porque viene el agua de mar abierto viene el agua de mar abierto ahí les muestro la transparencia del agua la presidencia del agua penso y las cuales creo que se oye cuando la pierna y langamente miren lo que como sirven las fierzas distinción el agua bien cuando se nos en Bueno, espero que hayan disfrutado. Bueno, una tarde, una tarde excepcional, excepcional. Bueno, más tarde, si podemos filmar, ayer un robo salió afuera del agua, increíble. No lo podemos captar, se escuchó el ruido, si lo miran con atención se escuchó el ruido, salió afuera completo y movió la cabeza tipo dorado, nunca había visto. Bueno, San Blas tiene que visitarnos porque, fíjense la playa que queda, no me gusta hacer vidos largos.